¡Mira, Laura! ¡El señor pájaro acaba de aterrizar en mi cabeza! ¡Tenía que verlo yo primero! ¡Has visto mi pájaro! ¡Esta no será mi nueva silla! ¡Con todo lo que he esperado y observado! ¡La tenía que desembalar y hoy seré el primero en sentarme! ¡Es mi silla nueva! Envidia. Querer algo, incluso algo pequeño que otra persona tiene. Hoy no fallaré ni una en el concurso de tiros libres. Yo ya he elegido el estante donde colocaré el trofeo del concurso de deletreo. ¡Qué día! ¡He ganado el cómic, el concurso de tiros libres y el de deletreo! ¡Tenéis que estar muy orgullosos de mí! ¡Esos son cálidas sonrisas de felicitación, ¿verdad? La envidia hace que los humanos discutan y se vuelvan ineficaces. Vaya, esta calabaza es demasiado pesada para vosotros, chicos. Dejadme que os ayude. Yo soy la jardinera, yo les ayudaré. Yo ayudo primero. Los humanos se vuelven envidiosos cuando alguien tiene algo, incluso un pájaro que ellos piensan que se merecen más. Lo un fin del informe. Por favor, invadid pronto este planeta. ¡Pumpkin Report!